Voy, dicen que por el mal camino voy Soy el loco que nunca se frenó Por ahí dicen que el vato cambió Yo digo que no, yo digo que voy Dicen que por el mal camino voy Soy el loco que nunca se frenó Por ahí dicen que el vato cambió Yo digo que no, yo digo que voy Ven, 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 ven Aquí tengo algo que te va a encender Y arderé, yo sé, yo sé, yo sé La locura me contagia pero es lo que me pone al cien Hace tiempo que me alejé del lío Fui quitando cada piedra del camino Enroqueado en hacer efectivo Le gusta lo malo, me gusta lo fino Ven, y vente de una vez Traigo una locura que no vas a entender La adrenalina al cien, sé que puedo caer Me aventó una línea de esas que dan poder Luego papeles pa' volar ando en el viaje Acelerado sin ver el kilómetro aquí Es tranquilo pero le gusta lo cárcel Estoy donde yo quiero porque quieren que yo pare Voy, dicen que por el mal camino voy Soy el loco que nunca se frenó Por ahí dicen que el vato cambió Yo digo que no, yo digo que voy Dicen que por el mal camino voy Soy el loco que nunca se frenó Por ahí dicen que el vato cambió Yo digo que no, yo digo que fuck Yo no sé mañana, si todo se acaba Si la luz se apaga como la plama Música y marihuana Dicen que me daña El antídoto para esta mente insana Drama, se alejo de drama Música y marihuana Billetes pa' su mamá, mamá Una locura que no tiene cura O sea, me hizo normal El efecto que en la cabeza me zumba Entreviene un mar, camino por ahí El cigarro que me fumo dicen que no es normal No me pone mal, solo me pone high Ando en las alturas y aquí los puedo mirar Anda, dicen que están conmigo pero yo no veo nada Dicen que he cambiado pero yo no creo nada Ando en lo mío, me alegre del drama Dicen que mis hábitos son lo que a mí me da Voy, dicen que por el mal camino voy Soy el loco que nunca se frenó Por ahí dicen que el vato cambió Yo digo que no, yo digo que voy Dicen que por el mal camino voy Soy el loco que nunca se frenó Por ahí dicen que el vato cambió Yo digo que no, yo digo que fuck Que siga la fiesta y no pare El humo de la mota se respira en el aire No tengo motivos pa' parar este desmadre Y si hay algún problema lo arreglamos en la calle De dónde vengo si la cagas te revientan Eres un turista pa' mí no te das cuenta Los reales siguen sonando en la yeca Watcha estos flow, wey, no están a la venta Lo que tengo trabajo me ha costado No fue regalado, tampoco es prestado Inhalado, fumado y tomado No me arrepiento de lo bien que le he pasado Ahora estoy viviendo la vida Que hace mucho quería Al raf le debo la vida Fumando la hydro me mantengo arriba Voy Dicen que por el mal camino voy Soy el loco que nunca se frenó Por ahí dicen que el vato cambió Yo digo que no, yo digo que voy Dicen que por el mal camino voy Soy el loco que nunca se frenó Por ahí dicen que el vato cambió Yo digo que no, yo digo que no, yo digo que fuck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.